Con un gran ambiente se disputó la final interregional de fútbol sala categoría B de Juegos Deportivos Estudiantiles en el Polideportivo de San Isidro del General en femenino y masculino. En femenino participaron la Escuela Los Ángeles representando a la regional generaleña, Escuela Arturo Tinoco de Grande de Térraba y de la Regional de Coto la Unión de Escuelas del Circuito 11 en Corredores. En masculino por Pérez Celedón la Escuela del Valle, por Grande de Térraba Escuela Valle de Diquís y por Coto con la Unión de Centros Educativos del Circuito 11. Este fue el último partido de la jornada, Escuela El Valle contra el Circuito 11 de Corredores. Un gran partido que terminó con victoria 2 por 4 para los de Coto, asegurando el pase a la gran final nacional. Fue muy difícil la verdad contra Pérez Celedón, bueno el equipo, muy difícil, son muy buenos los de allá, muy difícil y muy bueno también, muy emocionante. Este, ganamos por poco la verdad, muy bueno el equipo. Agradecerle a Dios, este, partidazo. Se sabía, se sabía que iba a estar intenso, porque los que llegan a la Interregional son los mejores, los mejores, entonces sabíamos que iba a estar muy reñida, gracias a Dios, ¿verdad? Como decimos nosotros popularmente, con coraje, con un poquito, fue que se sacó esta victoria, porque estaba para cualquiera de los dos, el que menos cometiera errores, se iba a ganar. Y gracias a Dios se nos dio. Y yo les decía a los chiquillos, el fútbol da revanchas. Hace dos meses, en esta misma etapa, pero en fútbol 7, perdimos nosotros. Y los que estaban llorando, eran los míos. Y les dije, chicos, démosle para adelante, que todavía nos queda futsalas. Y hoy estamos acá, y vamos a una semana final nacional, gracias a Dios. Los campeones hicieron un largo viaje para llegar a esta final. Para que tengan una idea, todos conocemos la mayoría de la frontera Pazocanoas. De la frontera Pazocanoas, más o menos son media hora, 40 minutos, hacia adentro. Se encuentra primero Finca Bambito, Finca Caucho, hacia mano derecha, por decirlo, Escuela Bere, y más adentrito, Escuela Santa Lucía. Somos una unión de cuatro escuelitas pequeñas, que nos unimos, ¿verdad? Sacamos los mejores chicos, por decirlo de ahí, los entrenamos y participamos en Juegos Estudiantiles. En femenino, el primer puesto se quedó en Pérez Celedón, con la Escuela Los Ángeles, que también disputará la final nacional. Muy difícil, porque muchas chiquitas llegaban aún así a marcarlos, pero claro, sí valió mucho la pena poder tener ese esfuerzo que tuvimos, y sí fue demasiado difícil, pero sí se pudo. Que podamos ganar, y si no, muy bien, pues somos campeones igual, aunque llegamos a la nacional. Significa mucho, significa mucho, porque hay mucha ahora situación social, ¿verdad? Problemas, y esto, sacar a esas niñas de toda esa atmósfera que hay ahora, y disfrutar de ese sueño, porque para muchas escuelas es un sueño ir a una final nacional. Entonces, es un gran orgullo, la verdad que sí es un gran orgullo, y representar ahora a Pérez Celedón también, y que sean ellas, eso nos llena de satisfacción total. Si empezamos a ver hacia atrás todas las escuelas que quedaron, entonces, y llegar con las tres mejores a nivel regional de Pérez Celedón, toda la zona sur, entonces digamos que vamos con la escuela mejor, vamos, va para nacional. La final nacional de fútbol Sala de Juegos Estudiantiles en categoría B, se disputarán del 28 de octubre al 2 de noviembre, en femenino en la escuela La Julieta en Aguirre, y en masculino en la escuela de Granadilla Norte en San José.